Sí, yo no voy a venir a decir aquí que no, que seguimos igual, por supuesto que no. A ver, se han reducido los homicidios, eso es claro. Y todos estamos de acuerdo en que cuando se aplique este régimen de excepción se debe de aplicar sobre las personas que realmente el marco jurídico lo permite que sean detenidos. Pero no puedes dedicarte, a pesar de un régimen de excepción, a violar derechos solo porque, amén, hay un régimen de excepción aprobado por la Asamblea Legislativa. Y me parece, y lo digo con, vaya, con humanidad, hombre, no podemos faltarle el respeto a la gente que ha sufrido muertes de inocentes. No podemos decir, no es nada, hombre, en comparado a los que morían antes. No podemos decirlo. No, porque me parece, no, es que hay gente que vive luto e incluso padres de familia, padres de familia que tienen a sus, bueno, a su esposo, a su hermano, a su primo preso y que ya no está llevando el sustento a la casa. Yo entiendo la perspectiva de eso. Pero y creemos que el gobierno tiene la culpa a nosotros, la gente honrada, inocente del país. No, pero es que no. No, es que mira, es que hay muchas cosas sociológicas. Hay padres irresponsables, madres irresponsables que no cumplieron, educando a sus hijos y hoy dicen, es inocente y después se les comprueba. Bueno, los casos de San Marco. Una señora gritaba y gritaba que le sacaron tanques, ella también cobraba extorsiones. Y así han habido miles de casos. Por supuesto, por supuesto. Me explico, entonces, es cierto, duele. A mí me duele que cualquier salvador, ellos son nuestros hermanos, sea malo o sea bueno. Pero este gobierno tiene la obligación de proteger a la gente inocente, trabajadora. Y quiénes son los que morían, hermanos de esta gente. Gente inocente, trabajadora, que no debía nada. ¿Quiénes están muriendo posiblemente hoy? Vamos a ver. La gente que está cometiendo delicios. Y lo que quede claro, lo que yo expongo acá no es por los delincuentes, es por los inocentes. Cuando yo te digo, gente que vive en luto, no te estoy diciendo gente que tenía familiares delincuentes. No, hombre, te estoy diciendo que es gente que realmente no debe de estar encarcelada. Sí. Primero, porque se le violó sus derechos, derechos que no están contemplados, que iban a ser restringidos en el régimen de excepción. Pero en el contexto del régimen no permitía. El régimen de excepción permite el establecimiento de capturas. No, pero el régimen de excepción tiene un marco. Sí, pero tú no permiten capturas en función de aquellos supuestos hechores que están vinculados a los propios. O sea, no es que agarren que vaya uno caminando ahí, que vaya en caminando y agárrenlo. Correcto. Sino que aún en los mismos dispositivos, muchas de estas personas ya tienen antecedentes. Pero antes de esto, mira qué contradicción ha sido, imagínate, lo que he sido contigo, en el sentido que a lo mejor, a lo mejor, porque tampoco nosotros podemos decir que todos los que han muerto eran inocentes. Todos los que estaban, los que han muerto en este proceso dentro de un centro penal sean inocentes. Tampoco lo podemos asegurar. Tal vez más de alguno sí pudo haber sido, y es lamentable. Pero también es de valorar que dentro de ese contexto, que han habido errores, que no ha habido información clara sobre estos procesos, la gran ventaja es que tenemos ahora un contexto más tranquilo. Que yo no estoy, yo no estoy de acuerdo con aquellas posiciones que se manejan por parte de algunos que están dando posiciones en esta comisión en Estados Unidos, que digan, no, es que lo que ha traído este régimen es más temor. No, hombre. Yo creo que ese, decir es algo.